Hola, soy Cecilia, tengo 35 años, soy nutricionista, vivo en la localidad de Carué y más que nada mi aporte en cuanto a lo que yo hago es trabajar con la calidad de vida de la gente, tratar que como sociedad seamos mucho más sanos, podamos vivir siempre con salud, educar a la población, yo trabajo tanto en el hospital como en consultorio y doy unos talleres de alimentación para un amplio rango de edad, porque trabajo con niños muy chiquitos y con gente adulta y la idea es desde cada sector, desde cada rango etario, como puedo yo aportar y mejorar la calidad de todas las personas, como puedo yo educarlos o ayudarlos a que ellos mejoren su calidad de vida, mejorando la alimentación, tanto con la higiene de los alimentos y que así toda la población del partido pueda llegar a ser un poco más sana. Desde ahí es mi aporte.